Que vamos a llevar nosotros nuestro programa electoral respecto al área de política social y de igualdad. Y quiero decirles que nosotros apostamos por la creación de una concejalía, de la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad. ¿Por qué? Pues porque para el Partido Popular es esencial el papel de la familia. La familia es transmisora de convivencia, de solidaridad, de respeto y de tolerancia. Y por ello queremos realizar actividades con ellos, con nuestros más pequeños, con nuestra familia, haciendo especial énfasis, si fuese necesario, en aquellas familias más vulnerables que lo están pasando mal. Además de esta concejalía, como digo, que va a estar dedicada a la familia y a la infancia, también queremos que esté dedicada a la atención a la discapacidad. Pero a la atención a la discapacidad con una discapacidad en positivo, buscando siempre cubrir las necesidades de las personas que necesitan mejorar su calidad de vida en nuestra ciudad. Y creemos que la ciudad debe ofrecerle posibilidades. Es importante que desde el ayuntamiento se dé asistencia a las personas con discapacidad. Y pensamos que para ello tenemos que poner una serie de medios para facilitarles, como he dicho antes, su calidad de vida. Vamos a apostar por conseguir el sello de Linares Incluye, que es dar una imagen de accesibilidad y de inclusión, y también el de las buenas prácticas, para que se reconozcan las acciones, además, de muchas asociaciones que están dedicadas a las personas con discapacidad, a la inclusión de ellas. También vamos a trabajar todos los niveles de discapacidad. Y les puedo poner algunos ejemplos. Vamos a implementar el uso de pictogramas en las instalaciones, en el transporte público o en los parques infantiles. Vamos también a apostar por la implantación de la aplicación del Código Naviles, que ayuda a personas con discapacidad visual, para que tengan las mismas posibilidades, una persona que vea bien, de poder ver la señalética de todo aquello que haya en nuestra ciudad. Es una especie de código QR que estaría puesto donde se decida, en las instalaciones que decidamos municipales, para que esas personas con poca visión puedan tener toda la información. También queremos iluminar mejor o de otra manera los pasos de peatones, precisamente porque pensamos en los usuarios con poca visión. Y también la adquisición de los bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva, entre otras muchas cosas. En definitiva, lo que queremos desde la Concejalía de Discapacidad es defender la exclusión y la accesibilidad como eje esencial en nuestra ciudad. Otro punto importante que llevamos en nuestro programa electoral es la necesidad de aseos públicos. Sabemos que existen unos aseos que no están abiertos continuamente, que además no están en las mejores condiciones, y creemos que es importante adecuarlos. Pero no solamente nos quedaríamos con esos aseos públicos, sino que es necesario implantar en algunos puntos de la ciudad algunos más. Es una demanda de muchas asociaciones que tienen pacientes que tienen Crohn o colitis ulcerosa. Y es una demanda que creo que desde el Partido Popular llevamos ya tiempo intentando reivindicar, intentando ayudar a estas asociaciones y por eso las queremos incluir como propuesta en nuestro programa. También vamos a mejorar la atención personalizada de los usuarios de los servicios sociales, y especialmente la interlocución con aquellas entidades, con aquellas asociaciones que son sociales o que son sociosanitarias, intensificando el programa de actividades tanto de las personas mayores, pero también realizando actividades con nuestras familias o con nuestros pequeños. Como ejemplo de ello, vamos a organizar el encuentro anual dedicado a la educación especial. Otra de las iniciativas que llevamos es que queremos aumentar la partida presupuestaria que ya la inició el Partido Popular, la hizo el Partido Popular, en los tres años en los que estuvimos gobernando. Como digo, aumentar la partida presupuestaria a secretariado gitano. Porque realizan un trabajo encomiable en la inserción, en la educación y también en el empleo. Tengo muy claro que es preciso llenar linares de oportunidades para todos, pero siempre respetando el pluralismo cultural y la política de integración. Por eso vamos a promover medidas de igualdad y de diversidad, realizando políticas de colaboración con entidades educativas que incluyan formación en género y programas de sensibilización social en igualdad. Estas serían algunas breves líneas, creemos que de las más importantes, sobre todo las que os he comentado, de la creación de la consejería de discapacidad, de familia y de infancia, que vamos a incluir en nuestro programa. Es, como digo, un breve esbozo, pero quería hacer un resumen también de cómo me encontré en el área de servicios sociales cuando la asumí, escasamente estuve en ella un año. Mira, pude comprobar que existían muchas carencias desde hacía muchos años. Y, además, así me lo transmitieron desde la Delegación de Política Social cuando, como digo, asumí ese cargo. En un informe que quiero leer textualmente se nos dijo que en Linares hay unos servicios sociales desmembrados y caóticos. A nivel de Andalucía no se conoce otra organización peor y que, además, se estaba a la espera, porque se debería de haber adaptado a la ley 9 de 2016, del 27 de diciembre, y que desde hacía prácticamente seis años no se había hecho nada. Además, se nos transmitió que había falta de personal para gestionar los programas, que las bajas laborales no se sustituían y que debían existir bolsas para cubrir precisamente esas bajas. El informe de servicios sociales de acción e inserción sobre la ratio de trabajadores en centros sociales era de una media provincial de un trabajador social por algo más de 5.000 habitantes. Y en Linares se nos transmitió que lo teníamos en 9.559 habitantes, prácticamente el doble. Por lo tanto, los servicios sociales, para desgracia de todos nosotros, usuarios de ellos, no estaban en las mejores condiciones cuando yo asumí esa delegación, esa concejalía. Ante esto, bueno, pues lo que empezamos a hacer es convocar, lo primero, reuniones de coordinación del área, que llevaban años sin convocarse y sin celebrarse, junto con reuniones del equipo de servicios sociales comunitarios. Establecimos una periodicidad para hacerlo, porque, como digo, se llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo. Otra cosa de la que tuvimos que ocuparnos y que así, además, nos transmitieron desde la delegación era el problema que había con el trabajo del equipo de tratamiento familiar. Era necesaria una reestructuración inminente y así se hizo. Bueno, pues entró una nueva psicóloga, una nueva trabajadora social. Además, también nos esforzamos precisamente por, bueno, pues como hemos dicho antes, había muchísimas bajas por cubrir esas bajas que existían a través de las bolsas de psicólogos y bolsas de trabajadores sociales que también se pusieron en funcionamiento, junto con una persona que entró en ese momento y que, además, actualmente sigue, que es una asesora jurídica. Y, bueno, otra demanda que también teníamos era que el ACIS, todos sabéis que en ese momento se estaba trabajando y actuando con la estrategia ERACIS, bueno, pues había dos integradoras sociales que no llevaban tiempo teniendo que entrar en ese programa y no había sucedido. Nosotros conseguimos que eso fuese una realidad, junto con una psicóloga y varias trabajadoras sociales. Y simplemente quiero poner algunos ejemplos de algo que se realizó y que para nosotros fue muy satisfactorio, como fue la creación de la escuela de fútbol. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque había muchísimas familias que no tienen recursos para poder, bueno, llevar a su hijo a entrenamientos de fútbol, como actividades extraescolares no tienen recursos para poder federarlo. Y esa escuela de verano de fútbol sirvió para, bueno, para darle, y luego ha continuado en el tiempo, el siguiente verano también, pues para darle, bueno, esas satisfacciones o esas alegrías a nuestros más pequeños. También tuvimos el placer de celebrar, porque decidieron que Linares había hecho un trabajo enorme con ERACIS y se celebraron las terceras jornadas de las buenas prácticas provinciales en nuestra ciudad. Y, como digo, gracias al buen trabajo realizado con ERACIS. Fueron muchísimas las reuniones también que tuvimos para, bueno, pues con las entidades de bienestar social para poder poner en marcha el nuevo convenio que ahora mismo está vigente y que además se aprobó con el consenso de todas las entidades. Y también fue una satisfacción poner en marcha el plan local de infancia y de familia. Era algo muy necesario. Empezamos a trabajar para declarar a Linares ciudad amiga de la infancia. Fue una moción que el Partido Popular, en la pasada corporación, en enero del 2018, llevó como, como digo, como una moción y que fue aprobada por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Por lo tanto, era necesario empezar a dar los pasos para realizar, en primer lugar, el plan local de infancia. Así que, como ven, los servicios sociales estaban muy mermados, tenían muchas carencias. Pero un año después, el 11 de febrero del 2022, prácticamente un año después de asumir el cargo, recibimos una felicitación de la delegada de Servicios Sociales. Y voy a volver a leer textualmente. Me congratula haber podido comprobar la mejora y el buen estado de los servicios sociales comunitarios en este último año. El esfuerzo y la dedicación en búsqueda del mejor funcionamiento de los mismos ha sido notoria. Y ahora voy a pasar a explicar una serie de cuestiones para responder a la señora Díez, tras sus declaraciones, porque efectivamente no todo vale en política. El nerviosismo de algunos miembros del actual equipo de gobierno no le da carta blanca a nadie para manifestar declaraciones tan desafortunadas respecto a ciertos temas. Y quiero pasar a aclararlo. En primer lugar, en la jornada de bienestar social que se ha realizado hace escasos, creo que dos fines de semana, El Partido Popular sí que estuvo presente en ellas. Y además estuvo presente de forma muy activa, con voluntarios en la Asociación contra el Cáncer y además con la impartición de una charla por parte de un miembro de nuestra candidatura. Así que nosotros no vamos a hacernos precisamente, como dijo la señora Díez, una foto, sino que lo que vamos es a colaborar de manera clara y activa con el asociacionismo. En segundo lugar, ya he hablado del plan local. Quería aclarar lo siguiente. El 19 de enero del 2022 se mantuvo la primera reunión en servicios sociales para la coordinación del plan local de infancia. Ese proceso se inició hace siete meses antes de que llegara la moción de censura el 5 de julio. Por lo tanto, me gustaría dejar claro que fue iniciada por el anterior equipo de gobierno y, en este caso, por mí como concejala delegada. Lo importante de todo esto es que este equipo de gobierno continúe con lo ya trabajado y con lo ya iniciado. Y que no se pare en criticar y en cuestionar lo que se ha hecho, porque eso es una mala praxis. Aunque el PSOE del señor Reyes es lo que inculca, parece ser, a todos sus discípulos. Una pena que no sepan defender en Linares lo que Reyes se carga en nuestra ciudad. En tercer lugar, me parece que es muy poco ético, por parte de la señora Díez, hablar de un tema relacionado con la existencia de roedores en las instalaciones de servicios sociales. Miren, el 27 de junio del 2022 se recibe en servicios sociales, en el área, por parte de una trabajadora social, un mail explicando la situación por la que estaba pasando y los problemas que se estaban ocasionando respecto a la salubridad en algunas zonas de los servicios sociales de la Estación de Madrid. Y digo, el 27 de junio del 2022, dos días después, el 29 de junio, yo, personalmente, como concejala delegada, emito dos informes, con expediente 10.894-2022. Uno se remitió al área de salud y consumo, lógicamente, y otro al área de servicios públicos, solicitando la retirada de los expedientes acumulados en las dependencias, así como la desratización, desinsectación y desinfección de las dependencias. Repito, el 29 de junio del 2022. Ese proceso se inició por parte de esta concejala y el martes, 5 de julio, el actual equipo de Gobierno nos echó del Gobierno con la moción de censura. Así que le pido a la señora Díez que no tergiverse la realidad y diga la verdad. Si cuando ella llegó se encontró con el problema de salud, el expediente para solucionarlo ya se había iniciado seis días antes. Hay que ser muy dignos a la hora de hablar y vuelvo a recordarle sus palabras, que no todo vale en política. Es una pena que utilicen un tema tan sensible para atacar de una forma tan gratuita. Y, por último, quiero decirle también a la señora concejala, ya que ella se dirigió a nosotros, al Partido Popular, concretamente a mi compañera, la concejala Ferrer, y a mí también directamente, que ha vuelto a faltar a la verdad. Porque en su rueda de prensa aseguró, ante la pregunta que el Partido Popular habíamos solicitado por escrito información, porque no teníamos la falta de información y de transparencia, respecto a la campaña solidaria de recogida de alimentos de Turquía y de Siria. Ella afirmó en su rueda de prensa el 24 de abril, y lo digo textualmente, ya le hemos contestado de forma formal por escrito. Pues yo le digo que es totalmente falso. No tuvimos respuesta ese día. Un día después, el 25, a las una y media del mediodía, volvimos a solicitar por escrito que se explicara el proceso y la vía por el que los alimentos y demás enseres que se habían recopilado en la campaña, cómo habían llegado a su destino. Ese mismo día, poco antes de las tres de la tarde, y tras nuestro registro, como digo, por escrito de información, se nos comunicó una respuesta que, lejos de aclararnos algo, seguía sin explicar el cuándo, el cómo y dónde estaba todo lo recaudado. Es obligación de la oposición fiscalizar al equipo de Gobierno. Y en este caso, ante la falta de aclaración del tema, volvimos a solicitar dicha información, junto con la aclaración, de si es que hubiese habido algún problema para hacer llegar el material a su destino, pues saber qué ha sucedido con la mercancía que el camión transportaba y que los linareses se volcaron en ayudar en dicha campaña. Creemos que Linares tiene que saber si el material, en su caso, no hubiese sido entregado, no hubiese llegado a su destino, dónde está lo recaudado, dónde está…, bueno, y si ha retornado, dónde se encuentran esos alimentos. Desconocemos si había algún plazo para entregar ese material, esos enseres, realmente eso no lo sabemos, esa ayuda humanitaria a Turquía y a Siria. Pero es muy necesario que la concejala dé una explicación a los linareses. Eso es lo que nosotros hemos pedido en nuestras preguntas registradas por escrito, porque creo que tenemos derecho a conocer lo que ha pasado y el proceso de tramitación. Afortunadamente, nuestra forma de trabajar en el Partido Popular no es la misma que la suya y prueba de ello es cuando tuvimos que, hace poco más de un año, organizar la campaña que se hizo con motivo de la guerra de Ucrania. Desde el Partido Popular sí que no queremos hacer juego político con estos temas tan sensibles y ponemos, por encima de todo, el valor y la solidaridad del pueblo de Linares, de la ciudad de Linares. Quizá la concejala debería haberse implicado en saber los pasos a seguir en un tema tan delicado. Termino diciéndoles que aún seguimos a la espera de esa información solicitada y aclaratoria en lo referente a la campaña de Turquía, porque es el deber de nuestra concejala controlar dónde están todos los recaudados y explicarlo a la ciudadanía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.